Bueno, ahora estamos aquí en Puerto Rico, segunda vez que venimos a Puerto Rico con el Mini el año pasado venimos al Baseman, en la ciudad de Ponce. ¿Dónde está este camino al faro aquí de autoproyecto? Estoy muy bien, les voy a admitir algo que, por ejemplo, por este evento, a mí no me invitaron porque son de invitación a escritores muy reconocidos como tú, Javi. Entonces, por ejemplo, para ese evento a mí no me invitaron, solo por eso que vengo aquí volado para este evento ahora nuevo del Mini. ¿Eso quiere decir que yo bajé o tú subí? Pero vamos a hablar sobre este carro. El nuevo Mini 2015 que presentaron primera vez allá en Los Ángeles el año pasado el Auto Show y la gran novedad de muchas que tiene, pero la principal, digamos, es que ahora el Cooper, el normal, viene con un motor de tres cilindros, cilindros, 1.5 litros, y en realidad cuando uno escucha por primera vez tres cilindros, 1.5 litros, uno dice, wow, ese carro no se va a mover. El secreto es que lleva un motor de twin scroll turbo, el mismo sistema turbo que tiene dos, es como si fuera doble turbo cargado, pero en verdad es uno. Impresionante porque este carro manejándolo por aquí en las calles de las afueras de San Juan, sientes una cantidad de torque que el carro te jala hasta en las revoluciones más bajas, que no es algo muy común en un motor tan pequeño. Y bueno, entonces, además decía, esa es la gran novedad en cuanto al motor más pequeño, la entrada, el base model del nuevo Mini, pero el Cooper S que vamos a manejar por la tarde, ese sí tiene el motor de cuatro cilindros, que tiene 189 caballos de fuerza. Si con este, ese go-kart handling que es tan tradicional en los Mini es espectacular, vamos a ver cómo es con el Cooper S que va a ser todavía mucho mejor. Algo increíble de este carro es el diseño. Ahora, por la parte de afuera todavía se ve que es un Mini Cooper, no ha cambiado mucho el diseño, son las que se ven un poquito, unas mejoras muy pocas, pero en la parte del interior, aunque el interior tiene su diseño básico igual que el Mini, el modelo previo, pero en la parte de adentro tiene muchas mejoras, por ejemplo, el tablero es de clave, se se prenden, todavía tiene los botones que ahí me encantan, en la parte de avión, unas mejoras muy pequeñas, pero se notan mucho. Se han mantenido tanto por fuera como por dentro el estilo clásico de muchas cosas de Mini, pero aplicando nuevas tecnologías y sobre todo aquí en el interior, el panel de instrumentos, los controles del aire acondicionado, la navegación, el equipo de audio, todas estas cosas. El uso de estas luces LED alrededor de este panel central aquí es realmente ingenioso, así que bueno, vamos a seguir manejando aquí en Puerto Rico, calles estrechas, sub y baja, parece una pequeña montaña rusa perfecta para este nuevo Mini, tres cilindros, 1.5 litros. ¡Suscríbete al canal!